Y está poniendo regla como va, eh. ¡Ay! 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 ¡Oye! No, será listo, ¿verdad? Señores, señores, no es fácil. Nuestro amigo y hermano, el productor aquí, nuestro hermano Villalón, un saludo, que siempre está activo con nosotros. Se le va un poco... Pero eso es el estrés que lo tiene así a él. Es un hombre que trabaja mucho, pero es... Soy un hombre que trabaja mucho, eso es así. ¡Señores, Ben Diesel! Visita al presidente, señores. Mírenlo ahí, el actor de la saga Rápido y Furioso. Voy a ir a un estrellón o un trompón al presidente. Visita al presidente, el reconocido productor y actor de cine estadounidense. Ben Diesel visitó la tarde de este lunes, el presidente Luis Abinader, en su despacho del Palacio Nacional. Una salida al ser abordado por el periodista, dijo que en su corazón está República Dominicana. Sí, él lo ha demostrado eso. No tanto decirlo, sino que él lo demuestra. Claro, expresó que su encuentro con el mandatario fue increíble, dice, ha demostrado, con su visita que tiene muy presente el país. Su anterior viaje fue en septiembre, cuando pasó unos días en Casa de Campo, invitó a Papá Tarima, a la romana. ¡Ey! 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 No, señor, Ben Diesel. Hay unos cosas que no están activos. Ben Diesel siempre ha demostrado que está muy pendiente a la República Dominicana y es un actor muy importante. Ahí está. ¿Cuál es Ben Diesel? Ah, el cara está como atropeado. Señores, ahí está Ben Diesel. Le da como que lo tiene acabado. Con el presidente, señores. Mírenlo ahí. Muy bien, el máster. Pero una toma, una toma, una vaina. ¿Por qué? Vamos a escuchar. Increíble, increíble. Thank you. Leesa, ¿cómo about meeting with the president? Increíble, increíble. Leesa, ¿cómo about meeting with the president? Increíble, increíble. ¿Quieres responder en español? Sí, responde en español. Increíble, increíble. 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 El reportero lo macan. El reportero le pregunta en inglés y él responde en español. Para que tú veas como la cosa. Para que tú veas como la cosa. En este país, Dios mío. Está mal. No, no. El reportero dijo, me la voy a comer. Me la voy a comer. Me la voy a arrollar. Ahora, ¿eh? Brilló tanto lo brillante ahí. Señores, esto es increíble. No, no está mal. No está mal. ¿Pero lo debió hacer? Un bilingüe. Un bilingüe, claro. ¿Un bilingüe? Sí. ¿Un bilingüe ese? ¿Tu cabello? No va a venir a pagar. Claro, no. Aquí tenemos de todo. Para la República Dominicana lo tiene reportero bueno. No, no. Genesi no sabe bien el español. No, Genesi tiene... No sabe bien el español. No va a saber el inglés, Carlos. ¿Qué te opinas sobre esa visita, Carlos, de nuestro amigo y hermano? No, tú sabes que mi primo, Vin Diesel, porque yo soy Carlos Rosario Diesel. Tú sabes que él siempre ha estado muy cerca y pendiente a lo que sucede en la República Dominicana y le gusta el turismo. Y tú sabes que siempre se mantiene cerca tirándole los regalitos a los sobrinos. Y tú sabes que se mantiene cerca con la familia. Sí, es así. No, está bien. Eso está bien. En otro...